El gobernador Marco Mena entregó infraestructura física y equipamiento en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala en beneficio de la comunidad estudiantil integrada por 2.621 alumnos, para lo que el gobierno del estado aplicó una inversión de 6.2 millones de pesos. Marco Mena se comprometió a continuar el respaldo a la educación superior. El gobierno y personalmente yo estamos muy interesados en que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala siga avanzando y siga teniendo mejores condiciones para que ustedes, con su esfuerzo, puedan tener más rendimiento en sus estudios. Es importante decir que esta inversión, poco más de 6 millones de pesos, es completamente estatal. Es un dinero estatal en el cual nosotros como gobierno invertimos la expectativa de que ustedes puedan estar en mejores condiciones cada vez y tener más rendimiento para ustedes, para sus familias, para las comunidades de Tlaxcala y para el propio estado. El gobernador Mena destacó que 8 de cada 10 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala se convertirán en los primeros profesionistas de su familia, lo que representa un orgullo para la entidad. Además, un total de 69 alumnos son beneficiados con el componente Los Mejores Mil del sistema estatal de becas. Subrayó que la administración estatal trabaja para cuidar el presupuesto público y realizar, sin adquirir deuda, obras de gran impacto regional como la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco y el Estadio Tlahuicole, así como la construcción del nuevo Hospital General. Refirió que la entidad registra 5.4% en la tendencia de crecimiento del empleo formal y se posiciona como el estado con menor desigualdad social en el país. Por su parte, el rector de la UTT, José Luis González Cuellar, agradeció a la administración estatal la entrega de un área de lactancia y enfermería, una sala de usos múltiples que cuenta con un espacio dedicado a las actividades culturales y deportivas, un salón de usos múltiples útil para las conferencias, reuniones y eventos que demanda la comunidad universitaria, así como el equipamiento para fortalecer los laboratorios de redes, oraco y telepresencia, que forman parte de los compromisos adquiridos para impulsar la educación tecnológica y universitaria en Tlaxcala. Como parte de las estrategias establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo que ha tenido a bien impulsar el señor gobernador, en la que se busca modernizar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de educación, el día de hoy se hace la entrega oficial de espacios físicos y equipamiento que beneficiarán a toda la comunidad universitaria. Leticia Tapia Alvarado, a nombre de la comunidad universitaria, agradeció el impulso otorgado a la UTT. Por mi conducto le hace llegar el más amplio agradecimiento por dotar a esta universidad de espacios que antes no tenía para la contribución del arte, la cultura y el deporte. En el evento también estuvieron presentes el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, el presidente municipal de Guamantla, Jorge Sánchez Jasso, rectores y directivos de otras instituciones educativas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin.